La palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, creo que como se ha dicho acá el acuerdo o este pacto de coloniaje entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional es completamente perjudicial para las mayorías populares y ya se están sintiendo los primeros efectos de este acuerdo con la devaluación que se ha acelerado en estas últimas semanas y que empieza a cumplir uno de los objetivos de este acuerdo que es bajar el salario de la clase trabajadora en la Argentina. Por eso ya muchos estiman que la inflación va a ser superior al 30, 32%, algunos inclusive dicen que puede llegar al 40%, mientras las paritarias siguen siendo del 15% en cuotas. Algunos dicen que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar que en algunos sectores se aumente un 5 o 6% más. O sea, claramente acá hay un objetivo que es que pierdan los trabajadores, es la posibilidad y seguramente el achicamiento del déficit fiscal implicará mayor ajuste a los trabajadores estatales con despidos, con caída del salario, meterle la mano en el bolsillo otra vez a los jubilados. Bueno, son algunas de las consecuencias de lo que nosotros denominamos un nuevo saqueo histórico que pretende hacer la clase capitalista y el imperialismo en nuestro país. Por eso y porque la memoria reciente en muchos sectores populares está todavía muy presente lo que sucedió en la crisis de 2001-2002, hay un rechazo masivo, hay un rechazo masivo, alrededor del 80% de la población se opone a este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Nadie cree lo que dice Mauricio Macri de que este es el Fondo Monetario bueno, que ya no es malo como antes y todas esas mentiras a las que nos tiene acostumbrado este Gobierno. Claramente el pueblo trabajador lo rechaza. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué esta sesión es una expresión en minoría? Y claramente quienes se dicen opositores y podrían dar quórum en esta sesión porque lo vimos en otras sesiones donde, como la de las tarifas, donde vinieron bloques del peronismo como Argentina Federal o el masismo, que hoy no están acá, votaron muchísimas de las leyes, hay razones claramente, votaron muchísimas de las leyes de ajuste contra el pueblo trabajador que necesitó el Gobierno de Mauricio Macri, tanto aquí en Diputados como en el Senado. Votaron esas leyes y fueron cómplices del ajuste del Gobierno. Y ahora, yo recuerdo el otro día cuando en esta sesión propusimos el rechazo al acuerdo del Fondo Monetario, una diputada me contestó diciendo, no, bueno, diputado, espere porque necesitamos la confirmación. Fue solamente una llamada telefónica entre el presidente y Cristín Lagarde del Fondo Monetario, entonces queremos la confirmación. Ahora nos dicen que en realidad necesitan que vengan los ministros a explicar de qué se trata el acuerdo. Pero sí, está clarísimo de lo que se trata el acuerdo. Está clarísimo, por eso hay un rechazo masivo. Y nosotros queríamos discutir en este recinto, en esta sesión, queríamos discutir un proyecto que aquí trajimos, que es un proyecto que plantea la necesidad de una consulta popular vinculante para que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que decida si quiere o no este pacto con el Fondo Monetario Internacional. Claramente no lo quiere. Por eso, presidente, nosotros planteamos medidas que no son testimoniales. Planteamos no solamente que el movimiento obrero, los trabajadores, los sectores populares tienen que pelear y por eso vamos a participar de este paro del 25 de junio que es insuficiente porque es sin movilización, porque no tiene medidas de continuidad. Planteamos que tienen que tomar medidas y que también hay que incluir la necesidad de una consulta popular en esa lucha, para que sea el pueblo el que decida. Y creo que es el único camino, la movilización popular y la huelga de los trabajadores para derrotar este pacto con el Fondo Monetario Internacional. O vamos a esperar que los cómplices de Macri vengan a una sesión del Congreso. Si están negociando muchos de estos gobernadores que dieron los votos para robarle a los jubilados, están negociando el presupuesto 2019, que implicará el ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional. No hay ninguno de los sectores del peronismo que haya dicho claramente que va a desconocer si llega a ser gobierno en el 2019 este acuerdo con el FMI, que va a dejar de pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, deuda que ya pagaron cuando fueron gobierno, inclusive al Fondo Monetario Internacional, con la excusa de que eso nos hacía más soberanos. Por eso, Presidente, nosotros sostenemos como una medida elemental y fundamental el desconocimiento de este acuerdo con el FMI y el no pago de la deuda externa, ilegal, ilegítima y fraudulenta, como parte de un conjunto de medidas como la nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales y concentrar el ahorro nacional. Porque aquí la perspectiva es muy clara. El gobierno y el FMI han declarado una guerra al pueblo trabajador. Tiempo, Diputado. Ya termino, Presidenta. Han declarado la guerra al pueblo trabajador. La alternativa es ellos o nosotros. Para imponer la salida de la clase trabajadora, de las mayorías populares, de los intereses del conjunto de la Nación, es necesario tomar medidas de fondo con un plan de emergencia que apunte a elevar los salarios al mínimo de la canasta familiar, las jubilaciones. Un plan de conjunto en función de los intereses de las grandes mayorías populares y no de este pequeño puñado de parásitos capitalistas que quiere hundir a la Nación en un nuevo pacto de coloniaje. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputada.